Desde hace más de dos años, Michelin y Kelme llevan uniendo todos sus esfuerzos para revolucionar el fútbol sala. Una unión que ha puesto al alcance de todos los jugadores la zapatilla con mejores prestaciones para jugar a este deporte. Michelin ha aportado su gran conocimiento, la tecnología que aplica en la goma de sus neumáticos y su continuo desarrollo durante años en el mundo de la alta competición. En este proyecto innovador ha aportado su gran experiencia en compuestos, que aseguran la máxima adherencia en superficies de parquet, como la del ciclismo en pista. Por su parte, Kelme ha volcado sus 50 años de experiencia diseñando zapatillas de fútbol sala. Una vida dedicada al perfeccionamiento de sus conocimientos, que hoy cuenta con la confianza de los jugadores profesionales de las ligas más significativas del mundo, como Brasil y España. Kelme ha creado una zapatilla que da el máximo rendimiento en todos los aspectos del juego. Gracias a la StarTree Technology de Michelin, la zapatilla dota de un gran agarre al jugador, se hallera la pista a la perfección y evita deslizamiento. Su diseño ligero da una gran sensibilidad al pie y permite tener el máximo control del balón. Descubre una zapatilla fabricada para dominar el juego en sus 360 grados. Le presentamos la revolución en zapatillas de fútbol sala. Le presentamos la Star Control 360. Con tecnología Michelin. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!